PABLO PICASO Pablo Picasso fue uno de sus primeros visitantes ilustres. Entró en aquella caverna encorvado con la luz de un candil y observó en silencio durante minutos los bisontes y grabados de la llamada Capilla Sixtina del Arte Rupestre, las cuevas de Altamira. Miró a Absorto y el inmortal artista malagueño, un hombre al que la historia le ha reservado un hueco entre los grandes innovadores del arte moderno, dijo No hemos inventado nada. La cueva de Altamira fue pintada hace unos 13.000 años. Aquellos hombres, cromañones como nosotros, estaban escribiendo uno de los últimos capítulos de la historia de la evolución antes de la aparición de las civilizaciones. Pertenecieron a la llamada cultura solustrense, de la cual, según los últimos estudios genéticos, cruzó el Atlántico hace 18.000 años. Llegaron a América. Incluso es posible que fueran los primeros, o al menos, los primeros que lo hicieron desde Europa. Pero aquellos hombres salieron de las cuevas y edificaron sus primeras construcciones miles de años después. Y esa cueva cántabra, la de Altamira, quedó oculta por la maleza entre riscos y montañas. Y quedó así hasta que, de forma casual, Marcelino de Sautola descubrió las pinturas en el año 1868 cerca de Santillana del Mar. Unas pinturas rupestres que, junto a las de Las Coe en Francia, son las más importantes, ricas y bellas de Europa. Siempre se ha pensado que las pinturas rupestres fueron algo así como menús de caza, grabados pintados con esmero por los artistas sacerdotes que, de ese modo, solicitaban a fuerzas superiores ayudas para que los cazadores trajeran, en este caso bisontes, como premio a sus jornadas de caza. Sin embargo, la función de las pinturas rupestres sigue siendo un enigma. Porque, quizá, signifiquen muchas cosas. Son libros de historia. Son también la representación del mundo interior y del mundo superior de aquellos hombres. Quizá también un mensaje en el tiempo. Y también una forma de reflejar unos saberes a los que los hombres de aquella época accedieron, bien por vías normales o bien por otros medios como los estados alterados de conciencia, estados a los que accedían los chamanes para entrar en contacto con el reino de los espíritus. Uno de los últimos descubrimientos sobre las pinturas de Altamira es realmente sorprendente. Lo ha efectuado la investigadora Francisca Martincano. Según ella, los bisontes de la cueva de Altamira reflejan en su disposición cómo era el cielo un 14 de febrero de hace 13.000 años, una fecha en la que curiosamente comenzaba el periodo de lluvias en aquella región. Sin duda, las pinturas de Altamira reflejan conocimientos elevados por parte de unos hombres a los que imaginábamos como cavernícolas. Unos hombres que ahora se nos presentan como excelentes observadores del cielo y de los ciclos de la tierra. Unos hombres que en definitiva vivían en permanente conexión con la naturaleza, tanto con la invisible como con la invisible, pues son muchas las pinturas rupestres que presentan objetos, seres humanoides y símbolos que aún hoy siguen sin ser interpretados. Pero esa, claro está, será otra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!